Mirando al amor Nos ha dado Dios Que seamos llamados Hijos de Dios En esto se mostró su amor Que siendo pecadores Nos amó No fue por obras Mas fue por amor El precio, la sangre De Cristo Jesús Vivir su palabra Es hermoso Pues la pone En el corazón Dolor y pruebas Nos podrá apartar De este amor Tan santo Que Dios Ya nos dio Mirando al amor Nos ha dado Dios Que seamos llamados Hijos de Dios ¡Santo! Amén 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 Mira cuál amor nos ha dado Dios Que seamos llamados hijos de Dios Que seamos llamados hijos de Dios Al nombre de Cristo Cantaré a mi Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a mi Señor por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Los carros del faraón La 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 Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Echó a la mar Los carros del faraón Cantaré a mi Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a mi Señor por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Echó a la mar Y finge y caballo Echó a la mar Quien los carros del faraón Oooo La 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 La, 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 la... La, 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 la... No es por la vista que vine a Cristo Es por la sangre que derramó Limpia mi alma, sana mi cuerpo Y me hace andar en la luz de amor Si tú caminas sin ilusiones, te gustará Saber que hay vida para que vivas Eternamente en felicidad Y esta es la vida que le conozcas Y le recibas de corazón Para que tengas vida en su vida Y puedas ver esa luz de amor No muy lejano se mira el día En que su pueblo se llevará Y galardones muy especiales En ese día se entregará Y cuando pienso que bellas manos Las traspasaron por mi maldad Y que mi alma negra y malvada No comprendía ese favor Siento tristeza En que su pueblo se llevará En que su pueblo se llevará Y galardones muy especiales En ese día se llevará En ese día se entregará Oh moradora de Sion Oh moradora de Sion Oh regocijate y canta Oh moradora de Sion Oh moradora de Sion Aleluya Porque grande Porque grande Porque grande Porque grande Porque grande Es en medio de ti El santo de Israel Unos confían en carros santos Y otros en caballos Mas nosotros en el nombre De Jehová nuestro Dios Ellos caen Mas nosotros nos levantamos Y estamos en pie Delante del Señor Ellos caen Mas nosotros nos levantamos Y estamos en pie Delante del Señor ¡Aleluya! 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 Mi Señor es grande con mi hermano Porfirio y toda la comitiva que organizo esto y a su nombre El Santo de Israel ¡Gracias! Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al orar Yo soy feliz anunciando aquel Que el mundo vino a salvar Yo tengo en Cristo mi amor Yo tengo en Cristo mi altar Yo tengo en Cristo toda mi pasión Y Él nunca me defraudará Yo sé que Cristo vendrá Todo dolor lo quitará Y un canto en la eternidad De gloria y triunfo será Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al orar Yo soy feliz anunciando aquel Que el mundo vino a salvar Y soy feliz al cantar Y soy feliz al orar Y soy feliz anunciando aquel Que el mundo vino a salvar Yo tengo en Cristo mi amor Yo tengo en Cristo mi altar Yo tengo en Cristo mi altar Yo tengo en Cristo toda mi pasión Y Él nunca me defraudará Yo sé que Cristo vendrá Yo sé que Cristo vendrá Y estoy feliz al orar Y estoy feliz anunciando aquel Que el mundo vino a salvar Y estoy feliz al orar Y yo sobretodo No sé que Cristo vendrá Y yo soy feliz al orar Y yo soy feliz al orar Y yo soy feliz al orar Es de Dios para ti Dios te salva Te da de su perdón La salvación es de Dios para ti Y al mundo entero si has de ir Este no es un grupo de rock solamente Sino que con notas de música Anuncia buenas nuevas Nuevas del reino de Dios Si estás atento podrás tener Experiencia de salvación La salvación es de Dios para ti Dios te salva Te da de su perdón La salvación es de Dios para ti Pero si has de ir Una nueva vida Puedes anunciar Ser la calle o en la escuela Dios te ha dado palabras de amor La vida que tanto buscabas en Jesús es una realidad La salvación es de Dios para ti Y al mundo entero si has de ir Dios te salva Atena de su perdón La salvación es de Dios para ti Y al mundo entero si has de ir Este no es un grupo de rock solamente Sino que con notas de música Y al mundo entero si has de ir Anuncia buenas nuevas Anuncia buenas nuevas Nuevas del reino de Dios Y al mundo entero si has de ir Si estás atento podrás tener Experiencia de salvación La salvación es de Dios para ti Dios te salva Te da de su perdón La salvación es de Dios para ti Y al mundo entero si has de ir Tú necesitas La luz de Cristo Es tan hermoso Vivir así Tú necesitas La luz de Cristo Para que en tu alma Ya tengas paz Para poderle cantar Para poderle adorar En espíritu Y en verdad Para poderle anunciar Para poderle amar Y decirle así Al mundo de Dios Y al mundo Dios También tu vida Quiere alumbrar Y al mundo de Dios Y al mundo de Dios Tú que caminas Sin seguridad Sin seguridad Hay un solo camino Seguro hacia Dios Seguro hacia Dios Y todo aquel Que le sigue Y al mundo de Dios La luz del mundo También tu vida Quiere aleluya Quiere aleluya Y al mundo de Dios Y al mundo de Dios Que si te amo Que si te amo Ayer Que si te amo Que si te amo Tu sabes muy bien Oh Jesús Que si te amo Hoy le hablo al mundo Que si te amo Que si te amo Que si te amo Diste tu vida En la cruz Fue por amor Hoy te amo Hoy te amo mucho Y no me canso Y no me canso Has trasmado mi ser Me llenas de amor Que si te amo Que si te amo Que si te amo Que si te amo Sabes muy bien Oh Jesús Que si te amo Ahora Yo siento gozo En mi alma Aleluya Yo siento gozo En mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Vamos orando Vamos orando Vamos orando Hasta que baje El poder De Dios Con gloria a Dios Con gloria a Dios Vamos orando Hasta que baje El poder El poder El poder El poder Lo necesito yo Vamos orando 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 Y en mi alma Vamos orando Vamos orando Vamos orando Ay, ay, ay Diste tu vida Vamos orando Vamos orando Vamos orando Vamos al ando 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 Yo sigo viva en mi ser Yo sigo viva en mi ser Cuando Jehová Hicié revolver La cautividad deseó Cuando Jehová Hicié revolver La cautividad deseó Seremos Grandes cosas Ha hecho Jehová Y estaré Me crees Cuando Jehová Hicié revolver La cautividad deseó Y seremos Como los que sueñan Nuestra boca Se llenará De risa Nuestra lengua Dirá Alabanza Las naciones Entonces dirán Grandes cosas Ha hecho Jehová Grandes cosas Ha hecho Jehová Grandes cosas Ha hecho Jehová Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo